personas. Eso me imagino que debe generar cierta sensación. Bueno, mirá, de alguna manera, desde el punto de vista de ANSES y del Estado Nacional, es decir, de alguna manera hay un Estado presente que estuvo de varias formas. En el momento de la inundación, a través de las fuerzas federales, toda la ayuda que hubo a través de provincia, municipio y de nación. Y por el otro lado, tengo conocimiento también que se los asistió con parte de mobiliario y algunas otras ayudas que llegaron a través de los ministerios de desarrollo, tanto de nación como de provincia. Y en este caso, a todos aquellos que son beneficiarios de algún programa o de algún beneficio de ANSES, también se los benefició con dinero, es decir, duplicando ley y triplicando en algunos casos sus beneficios, con lo cual creo que, de alguna forma, se trató de paliar, pero también de estar, es decir, de la sensación de que el Estado, que somos todos, estar presente en una catástrofe como la que nos tocó vivir. Realmente fue algo impensado para la ciudad y mucha gente quedó prácticamente sin nada. Eso debe haberse plasmado en la cantidad de demandas que han recibido aquí en ANSES. Y como bien decía anteriormente, prácticamente 900 personas fueron las que se acercaron. Se acercaron algo más de eso. Pero bueno, algunos por ahí, porque no tienen beneficio de ANSES, o por ahí no estaban dentro de la zona que se informó como damnificada, como inundación. Hay gente que estuvo negada para esas personas. El beneficio no era, es decir, cuando se hace la carga en los instructivos nuestros y en el sistema, se delimita a una zona, con lo cual la gente, para poder ser beneficiario de este, valga la redundancia, beneficio, tiene que estar comprendida dentro de la zona inundada. Fueron mucho más de 900 casos. Yo te diría que los 900 casos fueron efectivos. Gente que está recibiendo el beneficio, ¿no?